Hey, bienvenidos chicos, soy FrankyHobby y estamos de nuevo en Curve of the Land Volvimos a la aventura de nuestra secta, vamos a seguir cumpliendo y subiendo de nivel poco a poquito Y vamos a ver que tal está chicos, así que apoyadlo con un grandísimo like Y sabéis que nos podéis seguir por nuestro Discord para hablar con más gente, jugar a otro tipo de juegos si queréis Así que os lo dejaré por ahí en la descripción para que os unáis chicos, ya sabéis Y vamos a continuar porque estamos entrando ya por aquí a Hopper chicos Ahora sí que sí, vamos a ver cómo está la cosita Habíamos subido bastante de nivel y tenemos nueva gente por aquí que teníamos este Que iba a ser el nuevo integrante de nuestra secta, más o menos, vale, para que lo veáis Igualmente, ¿qué es lo que pasa por aquí? Parece que tienen hambre alguno de ellos Así que bueno, vamos a hacer algo de comer rápido, con coliflor puede ser que nos venga bastante bien Aunque no sé por qué, enferman tanto con una coliflor, pero bueno, esperemos que no enfermen demasiado Ya tenemos enfermería de todas maneras, así que podemos seguir con tranquilidad De momento, vale, las letrinas parece que van todas bien Esto está al máximo, ¿no? Sí, perfecto, aquí todo bien también porque hemos hecho eso Y no sé si tengo, y lo digo en serio, no sé si tengo que rellenar algo No, ¿verdad? Ya tengo el sermón y todo O sea, sé que va a empezar el día, la noche y todo eso a continuación Creo que sabéis lo que voy a hacer, me voy a ir, lo digo en serio Me voy a ir hacia otra parte, hacia jugar los juegos de los dados, de las cartas y todo eso Ahora que puedo, ¿vale? Ahora que tengo un poquito más de tiempo Aunque no sé por qué no se llenan, no sé si estamos con esta gente, pero bueno Vamos a jugar el juego con la serpiente, así se hace de día Y empezamos a traer la nueva aventura, ¿vale? Ya está de noche, como siempre Y tenemos otra mía, el cuplop, este raro Vamos a jugar, y vamos a jugar contra, 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 contra El, o Flinky, mejor dicho, a ver qué es lo que nos da Jugamos, ya sabéis que hay que tirar los dados para arriesgar Empieza el cordero Tiramos dados Uno, perfecto, lo colocamos en medio, por ejemplo Dos, vale Dos, lo colocamos aquí Y la ganamos, perfecto, ya llevamos tres puntazos Cinco por ahí, esto es totalmente random, en la cuestión O no, que eso es lo que yo no sé, si es totalmente random o no Vale, sale dos, me toca dos dados a mí, increíble Uno, lo coloco aquí, se multiplica, perfecto Dos dados por ahí también Y tengo dos, creo que con los dos Me hago yo un montonazo y le saco diez puntazos Cinco por ahí, cuidado que esto puede ser muy bueno Tres, uf, tres, vale, me voy a colocar aquí Tres, ahí hay veinte, chicos Ojo Vámonos, vámonos, le voy a quitar los cinco si puede ser Ahí está, perfecto, nos llevamos un montón de puntazos nosotros Dos por ahí, que no entiendo por qué ha puesto el dos ahí, la verdad Vale, aquí yo no puedo colocar dos, y aquí tampoco Puede ser que se acabe, sí, 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 sí Se puede acabar muy rápido la partida si la liamos Un puntazo, chicos, un puntazo y no tengo nada, increíble Pues nada, coloco por aquí Y estoy intentando librarme de sus cositas, vale Pero ya veo que no puedo Uno por aquí y nada, de momento no puedo igualar nada Solo le puedo dar dados a él Y me está, me está reventando ahora que lo pienso Vale, cuatro aquí, creo que hay Perfecto, nos llevamos puntos nosotros La verdad es que este juego es súper extraño Porque no saben ni cómo actuar, mejor dicho, sabéis Parece que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora mismo, vale Por ahí sacan cinco Un cuatro, y aquí tengo tres cuatros Treinta y seis, chicos Victoria para el cordeo, cincuenta y tres A treinta y tres, perfecto Ganamos Y le conseguimos, como no Su querido Bueno, a ver, ¿cómo supongo que ahora tengo que darte esto? Oh, sí, baby Oh, sí, ¿qué carta será? ¿Vale? Mitridiatismo Inmune al veneno Eso es muy buena, la verdad No sé para qué momento será buena Pero es muy buena Vale, de momento vamos bien Todavía es de noche Así que nos dará tiempo a echarnos una partidita Con el otro, con Klunkopop O con Klunkopop Así que, bueno Mata a Atena Este va a ser más complicado en teoría Así que vamos a verlo Saca todo lo que tengas Cinco Lo voy a colocar ahí mismo A lo mejor le sale cinco No, le sale cinco Por suerte, no Vale, tres Tres Lo voy a colocar aquí Voy a intentar Ponerlos desplegados Creo que así es como se juega esto Cuatro Tres por aquí Voy a duplicarlo Uff, se podría llevar mucho, ¿eh? Duplica por ahí Seis 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 Me lo voy a colocar aquí de momento Otro seis, ¿eh? Uff Vale Otro seis aquí Y creo que me lo voy a cascar aquí Perfecto Dieciocho Uff Es que este juego, la verdad Es complicado de entender Porque Porque es Súper 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 extraño Por lo menos para mí Para ahí se ha hecho un montonazo de puntos Supongo ¿Y es la que hago yo? Aquí Supongo, ¿no? Me subo a cuarenta y seis Cinco por ahí Dos por aquí Supongo Nada más Treinta a cuarenta y ocho Ni siquiera sé que estoy haciendo Chicos Me va ganando Por poquito Puede ser Que yo le pego ahora mismo la paliza Cincuenta y dos A veintinueve Me hemos ganado Por suerte Porque se supone Que tengo que completar el mío Y dice No está mal Toma esto Intentaría recuperarlo Con otra apuesta Pero no puedo perder La otra mano Malditos rumi Vale, a ver Qué encontramos ahora Qué carta nos da Y ojito que esta vez Gana cinco de fervor Al encajar un golpe Una carta bastante cutre Sinceramente No me gusta nada Pero bueno Con esto ya nos podemos ir apañando Hemos ganado aquí Y nos podemos largar Porque ya se ha hecho Medio, medio, medio noche ya Vamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Nos llevamos esto del santuario Recibimos aquí cositas Y creo que nos vamos a pescar Nos vamos a pescar Mientras que se hace de día Porque todavía queda mucho tiempo Hasta que se despierten Nuestros a estos Y tengamos que hacer Algo de provecho Por cierto Allí estoy viendo cositas ¿Qué pasa, eh? ¿Qué cartas tengo para hoy? Digo No, no ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Más resistencia a los huertos ¿En serio? Con un 40% de descuento Mira, pues me lo voy a quedar ¿Vale? Muro de piedra Ahí está, chicos ¿Por qué? Porque me lo voy a quedar Si tiene un descuentito ¿Por qué no comprarlo, no? Igualmente Si no, no lo voy a comprar Y no lo voy a dejar ahí Sinceramente Menudos pescaditos Hay aquí cerca ¿Vale? A ver si me llevo esto un poco Mira, es hecho de día ¿En serio? Qué rápido ¿Vale? Parece que todavía Mis súbditos tienen un poquito de hambre A ver si se engancha el grande Perfecto El grande El grande es el que me interesaba a mí Ojo Ojo Se me va 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 Ahí está Oh Un pedazo de pulpo, chicos Vale, voy a tirar eso ahí Se engancha el grande otra vez Perfecto Cuidado con el grande El grande sí que es más costoso de capturar Aunque los pequeños se mueven más rápido ¿Eh? Vale, perfecto Voy a volver, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que dar lo de la secta Tengo que dar muchísimas cosas Y tengo que ver qué nombre le pongo a ese señor de ahí Creo, si no me equivoco Que se nos murió Iron hace poquito ¿Vale? Y por qué no va siendo hora de intentar Reflotar todo eso Vamos a llamarlo a este señor de aquí Señor Iron Si puede Aunque, 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 aunque Aunque ahora que lo pienso Tengo que ¿Sabéis qué? Tengo que poner este nombre Lo siento Va a llamarse Ricardo ¿Sabéis por qué, no, chicos? Oye, ¿qué tiene esto? Una de estos se cura un 15 más rápido Al asignar reposo Al caer enfermo 10 Y generar la opción del 100% más despacio Bueno, se va a llamar Ricardo, chicos Porque tenía la cabeza así Rara Por ahí parece que nos van a pedir algo Eh, tú vas a encargarte de la limpieza también Y a ver quién nos pide este señor ¡Gran líder! Hemos pillado a Anto 2 Eh, vamos a aceptamos Envía a Anto 2 ¿Enviar a dónde? Enviar a una expedición, supongo A Anto 2 A una expedición por ahí ¿Y qué nos puede traer este carne? Sobre todo Si voy a poder mandarla por carne Le mandamos a por carne Recolectamos esta quequita de aquí Esta quequita de aquí también la recolectamos Parece que vamos bastante bien, ¿no? O por lo menos eso me da a entender a mí Todo bastante tranquilo Voy a reparar las camas Que si no, ya no saben ni dónde dormir esta gente Y se nos complica, ¿vale? Voy a recoger esto Y le voy a dar de comer Aparte voy a dar el sermón Y nos vamos A ver A ver, a ver, a ver Queridos amigos, chicos ¿Qué tenemos aquí? Llama de santuario Tablero Gran refugio ¿Y gran refugio para qué es? Dada, tú sabes, esto es el lujo que se merece No se rompen nunca Ostras, eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno No sé cuánto que estará Pero es muy bueno Tenemos por aquí ¿Qué es esto? Granja nivel 2 Los granjeros recolectarán los cultivos por ti Y depositarán la cosecha en un cofre Mira, me parece bien Así me ahorro esa parte Y puedo tener mejores recolecciones Perfecto Ahí está Y así me ahorro muchísimas cosas Y no es problema, me ahorro Eh... No sé si tengo que subir la granja yo de nivel o algo ¿Tengo que subirla yo? Mira, sí que la tengo que subir Necesito tablas Y también piedras Así que vamos a hacer tablas y piedras ahora mismo Tablas por aquí Vale Y listo De momento que me empiece alguien Voy a recolectar Bueno, no Justamente le me ha tocado ir a este Así que Vamos a bailar con él Para, pa, 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 pa Perfecto Y vamos a darle de comer algo Para que estén calientes, ricos Y para toda la familia Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Perfectísimo Ya nadie se puede quejar Recolectamos esto Y creo, y creo, y creo, y creo Y creo que voy a hacerle bailar a este señor también Porque le hace falta Calama, mam, mam Y también, chicos Voy a intentar Darle a este señor Un regalito ¿Por qué no? Un collar Collar de la de esto aumenta su lealtad Perfecto Uy Y si hacemos esto Ya lo subimos de nivel, ¿no? Ya podemos conseguir su energía también Como veis ahí Como veis ahí Pa, pa, pa Ta, 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 ta Y lo tenemos Perfecto Bien Pues va siendo hora de dar el sermón del día de hoy Así que vamos a darle el sermón Y nos vamos a buscar O en busca De más aventuras Nuevas acciones Se nos está haciendo viejito ese señor, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Si no puede morir muy pronto, la verdad Mirad como sube ahí Uy, 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 uy Bien, subimos Perfecto ¿Qué podemos ponerle aquí a esto? A ver, tenemos Fervor de los justos ¿Esto qué es? Armas fervientes Armas fervientes que hacen que el fervor Que recuese aumenta tu barra de inspiración ¿Y esto qué es? Atraerá tres maldiciones nuevas a tus cruzadas Pues me las voy a llevar Pam, pam, pam Perfecto Ahí está Y como veis Maldiciones a Tutiplane Logro desbloqueado Perfectísimo Y va siendo hora, chicos Y va siendo hora Vale, de momento con esto vamos bien Me dan cositas por ahí Y creo que me voy a pirar ahora Sí, chicos Ahora sí que me piro A hacer nueva vida En busca de más aventuras Creo que nos tenemos que ir por aquí Llevamos dos completados Vamos a completar el tercero Por lo menos en el día de hoy Si podemos el cuarto Y así aumentamos mucho la fe de nuestra secta Que la verdad me apetece bastante Tenemos hacha Un hacha verdaderamente magnífica Vale, parece que funciona con el martillo Más o menos, ¿vale? ¡Ojo! Vale, cuidado 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 En serio Me ha dado mal Lo único que no se mueve, ¿no? Vale, cuidado Perfecto Cuidado eso Bien Cuidado aquí Y ahí está Bien De momento recuperamos todo tranquilamente Aunque me han reventado No voy a engañar Me han reventado un poquito Bastante Vale, cuidado con estos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que aparece este señor ¿Qué hace aquí el calamar? Dice Parece que ni el hambre Ni la enfermedad pueden detenerte Y el que trae Del más allá Cada vez es más fuerte Que sepas que no fue Idea mía Expulsar a la Conora Roja La culpa fue de los otros obispos Mis hermanos Por favor Torsuquipo Ten piedad de mí Mata a Samura Pero no me lleves a la muerte No me mandes con él No encontrarás mi templo Allí estaré a salvo Sí, estaré a salvo Vale Parece que se ha cagado vivo Y se ha cargado al resto Qué raro, chicos Qué raro Ha sido muy extraño ¿Vale? Porque yo esperaba Que sacara otra cosa Cuidado Se choca Bien No sé qué ha sido Ese sonido Pero me ha dado miedo Vale, por aquí Perfecto Esto sí que está siendo Un poquito extraño ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo esperaba Encontrarme otras cosas No esto Y está siendo como Demasiado extraño Vale, vamos hacia abajo Y como veis Aquí tenemos cosas nuevas Cuidado Vale Uy, cuidado Ahí casi me choco Vale, recolectamos esto Y creo que esta puede ser La salida Sí, es la salida Me lo imaginaba Vale, tenemos un nuevo Collar de calaveras Y me voy a ir corriendo A ver el de las cartas Porque el de las cartas Tiene que estar aquí Si no me equivoco Míralo Ahí está Perfecto Nos llevamos la carnecita Y a ver Tenemos Aumenta la probabilidad De encontrar mejores cofres Al recibir un ataque Hay un 10% de la nada Y por feo eso La verdad Esa carta es muy buena No sé qué está pasando con Drone Que tiene un menos 10 De fe o de adepto No sé si es que tendrá hambre Estará enfermo O algo Pero bueno Vamos a seguir nosotros Con nuestro camino Y a pasar de ellos Chicos Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Chicos ¿Por qué tiene tantos bugs esto? Mira Eso sí que me lo deja hacerlo Voy a tener que volver Se ha bugueado Chicos ¿Por qué se buguea esto? No entiendo ¿Por qué se buguea? Vale Volvemos Y vemos a ver Qué es lo que ha pasado con Drone Nos ha dado tiempo A cargarnos 35 enemigos Que parece pocos Pero no Yo creo que estaríamos A ganar de sobra Lo que pasa es que no sé No entiendo qué ha ocurrido Vamos a mirar la fe Porque aquí ha pasado algo Anda Vale Se ha muerto alguien ¿No? Me lo imaginaba Iba siendo ya hora De que alguien muriera Sinceramente ¿Vale? No voy a engañar A ver No sé quién habrá muerto Voy a colocarlo aquí Vale Tranquilo Chicos Que esto es normal Esto es normal Esto es normal que pase Si era en algún momento Tenía que morir Yo me imaginaba Que iba a morir Muy pronto él Voy a colocar esto Si puede ser Lo voy a soltar aquí Voy a colocar esto aquí Pim pam Pim pam Y este Al techo Uy no Ahí Alguno tenía que morir ¿Vale? Gente Eso Eso suele pasar mucho No lo pueden engañar Eso suele pasar muchísimo Vale A ver Cómo estar aquí la peña Supongo que está Llenísimo esto de caca No No quiero hablar con Goku Con Goku He puesto Goku En voz de Goku Increíble Vale Perfecto Ahora sí Volvemos a Bueno Vamos a intentar Que no pierdan mucho la fe en nosotros Vamos a hacer algún ritual o algo Me da pena A ver que se ha muerto Me da pena Pero es que son cosas que pasan Vamos a hacer una de estas Ahí Y a ver Qué es lo que podemos generar No sé si comida Fervor Posesiones Indicar que lo piden Merterreales No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Vamos a ver Todos los miembros De la secta Reciben el récord Materialista Gana fe Cuando construyas Mejores espacios Para dormir Y lo otro es Todos los miembros De la secta Reciben récord Fas Yolos Colocando un edificio Consiguen más comida Colocando un edificio decorativo Uff Me voy a quedar con esto Sinceramente Porque creo que es mejor No por otra cosa Tampoco es que sea Nada del otro mundo Pero si no Para dar más fe y tal Por lo menos Que mejore algo Ahí está No sé cómo habrá Cabado de la fe ¿Ha subido? Sí, ha subido La comida sí que está Un poquito baja Vamos a darle Más comida a esta Vale Aunque se pueden hacer Caquita y todo eso antes Pero bueno Es cosa de la fibra No es cosa mía Vale Perfecto Y ya nos volvemos a pirar Voy a ir ya a atacar Chicos Me da igual que se pase un día Sin que yo dé nada Que no debe pasarle nada Por cierto No sé si os pasa a vosotros Que se buguea tanto el juego Pero la verdad Me está dando rabia Porque se buguea De unas maneras increíbles Y digo yo ¿Por qué te bugueas ahora? ¿Por qué ahora? Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a ver si podemos luchar Es que no quiero No quiero que me pase lo mismo de antes Mirad Ahora tiene pinta De que me va a tocar Algo tres veces más complicado ¿Veis? Tres veces más complicado Vale Cuidado Vale Cuidado Cuidado Perfecto He perdido un corazón Y todo a lo tonto ¿Eh? Vale Ahí está Bien Recuperamos esto Y nos piramos Chicos Qué rabia me da De verdad Igual con los cangrejos De ayer Cuidado con esas trampas Me ha dado Y lo peor es que me ha dado Vale Cuidado Uy Cuidado No, ¿en serio? Cuidado Cuidado que la última vez Que hicimos eso Con un cangrejo Se quedó Súper bugadísimo Golpeamos Y listo Bien Vale Vamos por aquí Tiene pinta que las cartas No sé por dónde son La verdad Por aquí Perfecto A ver Dime ¿Qué pasa? Consigue ese fervor Mejorar en cofres Uf Tres de fervor La verdad es que el fervor Me interesa bien poco Me llevo la carnecita Y me voy ¿Puedo romper eso? No, no puedo romperlo ¿Verdad? Qué rabia, chicos Voy muy mal ahora Vale Perfecto Cuidado Bien Me encanta reventarle a las arañas Creo que deja alguna viva por ahí No, ¿verdad? Ahí, ahí Hay dos No sé si sirve algo Reventar a las arañas La verdad Cuidado Vale Perfecto Vamos a por estos De los cuernos Que son los preocupantes Lo otro simplemente Con que le choques Un poquito sobra Bien Bien Perfecto Bien Cuidado Cuidado Vale Cuidado Que quiero salir de ahí Que me van a rincar En un momento Y queda ese Que explota ahí fuera Vale Nuevo Por aquí Que tenemos un pilar de cristal Para alzar en tu bandera Me gusta, chicos Voy a tener que empezar a decorar Mis cositas Vale Perfecto Tenemos esto Cogemos Esta parte de aquí Que tenemos Vale Un golpe Pues nada, chicos Por lo menos tenemos un corazón más Pensámoslo así Y un collar nuevo de plumas Perfecto A ver Tenemos Uff Uff Tenemos muchas cosas jodidas Vamos a ver que es eso Que me interesa saber Que es lo de la corona Lo de la corona puede ser interesante A ver Recolectemos todo esto Papapapapapapapapam Y ya se ha hecho de día Por cierto Ahora que me da cuenta En nuestra secta Así que ahora hay que ir Más rápido ¿Y esto qué es? ¿Quieres echarte un vistazo A las mejores antiguas De la tierra De la antigua fe Cordero? Eso es Mientras mis barcos Estén a flote Pilmo Estará siempre dispuesto a negociar Si te gusta Ven a mi santuario Tengo un montón de productos De mejor calidad Adquiridos Formal Adquiridos de forma Totalmente legal Por supuesto Jaja Vale Tenemos nueva zona de bloqueada Miradla Ahí está Perfectísimo Santuario del ladrón Perfecto Pues mira Voy a reventarte todo Simplemente porque Oye, oye Un corazón Mira Me ha venido bien reventarlo Otro corazón No me vendría mal Ahí está Perfecto Nada Ya no hay más chicos Menos mal que nos ha recargado la vida Y ahora comienza Lo complicado Y no me extraña que me haya recargado la vida Y no me extraña Cuidado Golpeamos ahí el último Perfecto Veamos el cristal El cristal El cristal Que es lo que me interesa Vale Creo que para este lado no habrá nada A ver si suerte No Por si que hay cosas Vale Cuidado Cuidado Son de estos que explotan Cuidado Perfecto Vale Nos piramos Si aquí no hay nadie Hemos encontrado por cierto Un nuevo personaje Que es lo mejor Pensaba que aquí habría alguien Uy casi me da Vale Que me choque Perfecto Bien Recolecta eso Y vámonos Hay pocas cosas que hacer Ahora mismo ahí Estoy buscando el de las cartas Que es el que me interesa El señor maestro de cartas Ahí está El señor de las cartas Como no Proyectil y gano un corazón extra Me quedo con el corazón extra De momento Que el corazón extra Siempre viene bien Vale Vale Cuidado Ya está Y lo hemos reventado Increíble Mágico Pues ya está A ver que tenemos aquí Un hacha que es mejor Pero menor velocidad Pero me quedo con el daño Chicos Es que el daño me viene muy bien Vámonos A ver que es esto de la corona Chicos Me interesa saber Que es lo de la corona Si es algo mío o no Ostras ¿Tú y esto? Rezar Tus posiciones te acompañarán En la muerte Perfecto Vamos a cortar esto Porque esto es lo que luego Me hace falta a mí Que luego Lo intento yo Buscar cositas y tal Y nada Bien Perfecto Nos llevamos todas a Camelia Y tenemos por aquí Más Más cositas Más Más comida y tal Voy a ir directamente A por ellos Y como tenemos la última gruta Ala Se acabó Ya no hay más Vamos bastante Decente Diría yo ¿Vale? Ni muy chetados Ni muy flojos Vamos bien Para el siguiente boss Creo yo Rompemos esto Perfecto Y nos vamos Vale Cuidado aquí Es que hace bastante daño Este hacha Bueno Este martillo Barra hacha Lo orientamos ahí Nos llevamos el cristal Chicos Es que el fragmento del cristal Es solo único de aquí Por lo que veo Cuidado 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 Vale Cuidado Ven aquí ¿Por qué te haces atrás? ¿Serio? Es que en serio No entiendo por qué Se hacen para atrás ¿Y tú? Pequeñajo Pim pam Tenemos una vara Y tenemos un hechizo Hacer dañar Y retroceder a los enemigos Creo que me voy a quedar con esto Y aquí está el de las cartas El que estaba buscando justamente A ver 20 más de daño por el día Disparo un proyectil Prefiero el 20% más de daño por el día Chicos Que tiene pinta Que vamos a A reventar Mejor dicho A todo el mundo Si me echamos de día ¡Jo! Vale Que ataquen los fantasmitas Ahí está La verdad es que el de los fantasmas Está bastante chetado Cuidado en esa bomba Me hace daño Y no me gusta que me hayan chocado De esa manera Y me han reventado Pero bueno Tiene pinta que ese es el final Y que esto es un camino alternativo Interesante Vale Cuidado ahí Vale Uy Casi me da Vale Camino interesante alternativo No he dado Ahora sí A ver que nos da Ojo Una cartita chicos Una cartita Que cartas me dan Cosecha de recursos adicionales Pues vaya por dios Eso no me va a ayudar Ahora que hemos terminado El nivel Y no es broma Porque este es el final Creo yo por aquí Voy a intentar que sea De día antes de que sea De noche aquí Y como veis Tenemos a Belzebú Ojo Y este Este es como muy extraño ¿No? Supongo que en la próxima Me van a reventar Vale Tiramos fantasma Que lo ataquen todos ¿Sabes lo que? Ahí está Ahí está Ahí está Eso es lo suyo Vamos La verdad es que lo hacemos Bastante más daño Cuidado Vale Algunos me tienen que comer Vale Vamos bien Lo tenemos arrinconadísimo En verdad Voy a atacarle de una Ya está chicos Si es que en verdad Estaba KO ya Estaba KO Vale Nos vamos por aquí Y nos lo llevamos Porque le vamos a poner El nombre del que Acaba de morir Lógicamente Tenemos por aquí Esto que me interesa Bastante más Es coger planos ¿Qué es esto? ¿Suelo de barro? Chicos Si no me lo puedo creer Hemos completado Todos los caminos De barro Tengo todos Tengo todos los caminos Ahora sí A ver Que nos lo den todo Pin, 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 pin Madre mía chicos Ciento y pico monedas Tenemos ya Aquí se completa uno Ya podemos viajar A la sexta de nuevo Perfectísimo chicos Lo hemos hecho genial Estamos a punto de terminar También con este boss Si podemos Vamos a intentar terminar Por lo menos con la cuarta fase Con el boss por completo ¿Vale? Ahí está Perfecto 131 y 7 minutitos Que han sido nada más Esto Vamos bastante bien Vamos bastante bien Mejor de lo que yo esperaría Si no fuera porque se buguea Esto sería increíble Pero como se buguea Eso me da rabia Entonces estos están motivados Con la cruzada Vale Voy a hacer una cosa Porque se va a pasar el día Quiero darle ese sermón Para subir el nivel de adepción Por decirlo de alguna forma El nivel de fe Mejor dicho Ahí está Que se queden un poquito más tranquilos Vale Suben algo Perfecto Ya vamos a ver El nivel de fe Chicos Por aquí Que podemos hacer Vamos a recolectar esto A ver A ver A hablar Ahí No No quiero Bueno No quería hablar con Geralt Pero bueno Se ha puesto en medio Vamos a ponerlo por aquí Enviar a Anto 2 A no sé qué No sé qué es lo que hay que hacer Aquí ya hace Es Seri Evil quien ha muerto El de ahora Seri Evil Vale Pues ya tenemos nuevo Por cierto Voy a recolectar esto Para A ver si notas No creo que no te va a subir Pero estaría bien Mirad como sube Increíble Vale Vamos a ver Vamos a recolectar Vamos a darles comida Pero creo que tengo que recolectarla aquí Chicos Y me da una pereza Total Total por no decir del todo Vale Voy a colocar aquí madera Digo madera Piedra Porque no hace falta Para que ellos puedan recolectar Este va a ser Seri Evil Segundo Vamos a ponerlo aquí A ver si me deja Seri Evil Segundo Seri Evil Ahí está Perfectísimo Y aceptamos Se convierte en uno nuestro Perfecto Y tu tarea Va a ser Encargarte de la granja Si eres joven Y tal Que nos venga muy bien Vale Mientras voy a recolectar yo esto Mientras que no podamos hacer la granja Pues bueno Habrá que seguir haciendo la mano ¿No? Ya sabéis como funciona esto Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Se ha hecho de noche Mis adestos tienen hambre Así que en la mañana comerán ¿Vale? Sin problema ninguno Vale Cuidado esto Perfecto La comidita Chicos Que no hay que olvidarse nunca esto Vamos a hacer recolectar esto también Otra dañita por ahí Se la está buscando Perfecto Creo que lo que más sale rentable Y lo digo en serio Son las payas Y no es broma Es las malditas payas Lo único que más sale rentable Esto está lleno también ¿No? Si Pero no están haciendo nada Por lo que estoy viendo Me vendría bien que se pudieran recolectar cosas Me vendría genial ¿Vale? Parece que tienen un poco de hambre Voy a intentar hacerle algo de comer A los que quedan por aquí despiertos Así ¿Vale? Ahí Más o menos Y que se Y que aprovechen chicos Para comer o lo que sea Igualmente Lo están haciendo genial Mis chicos ¿Vale? A ver Más de esto por aquí Mi fe La verdad es que ha bajado un poquito bastante Creo que No debería ser así Pero bueno Mientras tanto Mientras que yo tenga que seguir cultivando esto Voy a quitarle eso Voy a quitarle esto Si puede ser Esta caquita de aquí No entiendo por qué se han hecho caquita distante Maldita sea Vale Por aquí recolectamos más Todavía me encanta chicos Me encanta porque la verdad Nos está yendo mejor de lo que esperaba yo Jaquitos aquí Hay por doquier Ahí está Y hemos conseguido todos los caminos de piedra El otro Que es lo que me sorprende Que tenemos tantos caminos Que no me lo puedo creer De verdad Vale Por lo que veo aquí Me están echando una Una Iba a decir una minimano Para recolectar y hacer cositas Así que eso es bueno Vale Esto también por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Y se ha hecho de día chicos Vamos a intentar ayudarlo Vamos a bailar con él De paso Eh no 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 Quiero eso 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 Ahí está Ahí está Bailamos Y miradlo Le damos Madre mía chicos Oh Estamos súper bien Vamos a ir a darle el sermón Y vamos a intentar ir a por la segunda fase Y no el promo Vale Vale Y que se encargue ellos de plantar De recultivar y todo eso Voy a darle ese sermón Que todo esté bien subidito Ahí está Vámonos Y Vamos a por el sermón Del día de hoy Me encanta chicos Ponerme así A ver Recolectamos todo esto Muy bien por cierto Y vamos a ir a por la fase 4 El encuentro de la fase 4 Porque creo que vamos bastante bien La comida Bueno Voy a intentar que coman Lo mejor posible Si puede ser Para que se queden tranquilos Vale Hay uno Hay otro Y hay otro Perfecto Y yo mientras Viajar Bueno Puedo viajar a un nuevo mundo Y creo que lo voy a hacer más tarde Vale Lo voy a hacer Si es un otro episodio Y voy a ir a enfrentarme a la parte 4 Esta porque quiero avanzar en la historia Me faltan solo este bot Y otros dos creo Me falta este otro Y el del final Vale Y mira a alguien que tenemos aquí Márchate Bestia Busca tu gozo en otra parte No sabrás por el umblar de mi templo Vale O sea que ahora si que nos toca luchar contra él Vaya 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 Vale luchamos No tan armas Esperemos que sean armas buenas Vale Me parece bien el hacha Una buena arma Espérate Perfectísima De las mejores Por lo que estoy viendo Vale Cuidado ahí Disparamos eso ahí Otra vez ¿Tú? Ah no Este no es el mismo Dice Samura Cinco son cuatro Luego tres Luego dos Luego uno Luego nada Calamar Siempre le ha tenido miedo A la corona roja Si El miedo Lo convirtió en un cobarde Mi puerta es la siguiente Toc Toc Llega el cordero de la destrucción Al fin de los días WTF ¿Arañas? ¿Por qué arañas? ¿Por qué? Arañas chicos Arañas más grandes No Uff Arañas y encima Saltan estas arañas Tienen 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 una especie De escorpión ¿No? Vale Uff Su siguiente El siguiente boss Va a estar complicado Ojo que este tiene cuernos Vale Justísimo Pero nos hemos salvado el culo De milagro También os lo digo Cuidado 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 que no he dado Cuidado ¿Se ha curado? Se ha curado Vale Cuidado Vale Aquí va Bien La verdad es que Ha sido muy raro No sabía que eso se curaba Vale Cuidado 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 Perfecto Bien Vamos Bien curaditos Creo que por aquí Es donde está Lo de las cartas Ah pues no Todo este Tiene pinta de ser la salida Y no es bromo Eso tiene pinta de ser la salida Así que vámonos Hacia arriba Y puede ser que las cartas Estén aquí Vale Perfecto ¿Qué tenemos? Maldiciones Consumo un 25% de fervor Prefiero recursos adicionales ¿Por qué? Porque ahora me llevo Pum Me llevo una carne Perfecto Ahí hay por cierto Esto ahí Perfecto Un huesito más Y la salida Evidentemente Tiene que ser aquí Vámonos Perfecto No hemos conseguido Grandes cartas De momento Me interesa conseguir Mejores cartas La verdad Mirad por aquí Veo cosas de la corona Creo que voy a ir Por este lado Voy a ir por la tienda Luego luchar Y luego Lo otro Eh Eh Me ha entrado un poco de hambre Ocho monedas nada más Mira me lo voy a quedar De momento ¿Vale? Para nosotros chicos Me lo quedo Que otra de esto Siempre viene bien Adiós Se nos fue Rompemos esto Y esto A ver si encontramos Algo interesante Aparte de huesos Luego podemos venderlo Que es lo bueno ¿Vale? Que luego podemos venderlo Vamos por aquí Vamos a ver Que es lo de la corona Que supongo que guardar Lo que he conseguido Hasta ese momento Y vamos a por el calamar Chicos El calamar será complicado Esperemos que no Eh Esperemos que no Si lo veo muy complicado Nos aspiramos y ya está Perfecto Moneditas para mi Para que os quiero ¿No? Cuidado aquí Cuidado con el torito Uff El torito Bien Vamos Y hemos recuperado ¿Qué es esto? Álvaro de cristal Bueno Otra decoración más ¿No? A clanda profunda Estamos desbloqueando Bastantes cosas aquí Vale Creo 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 Que vamos a tirar por aquí Ambos caminos no son nada Que sepamos Cuidado 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 Ahí está Bien Me han reventado por la espalda Que lo sepáis Vale Por lo menos sabemos que el camino principal Es el de la derecha Vale Cuidado Cuidado Con estos Los preocupantes Son estos Perfecto Bien Vale Vamos por aquí Y aquí tenemos Esto que congela Congela Lo que me hace A veces es que me viene de cosas Que congelan Y no sé hasta qué punto Me pueden ser útiles De momento no me la voy a llevar Vale Me voy a ir con esto que llevo Porque quiero que voy bastante bien A ver Vale Vamos Vamos Ahí está Perfecto Y el último Esto que es lo único que hacer Reventarlo Perfecto También por aquí Nos llevamos Guapositos Nos vamos por aquí A la derecha Y Cartita por aquí Perfecto A ver que carta nota Posibilidad de que me suelten un pez Chicos En serio me tocan Estas Estas mierdas Son estas mierdas Esto es una mierda Me toque la carta esa Es una caca Vale Vale Vamos a hacer esto Vamos a guardar todo Perfecto Recolectamos Toda la Toda la camellia Esta Que luego la verdad Simplemente es para decoración Luego luego Pero nada más Y nos vamos Vamos a luchar Nos quedan Dos Más borras Dos tangents Y Bueno En la última Ya luchamos Contra el gran calamar Reventamos la estatua Perfecto Y nos vamos Cuidado ahí ¿Serio? Cuidado ¿Serio? A ver tú Perfecto A por este Y me han reventado Dos Lo peor es que me han reventado Quiero recuperar corazones Cuidado ahí Y ahora aquí Uff Casi me da Menos mal que está atento Esto creo que son cristales ¿No? Pues vamos a llevarnos los cristales Y seguimos Cuidado Quiero aguantar un poquito más Vamos Perfecto Bien Corazones Perfecto Bien 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 Mada medio corazón Esto es lo que me gusta aquí Que aunque no tenga Corazones infinitos Tengo La posibilidad De conseguir más Que eso es lo bueno Vamos a ver ¿Plotamos? Uff Perfecto ¿Serio? Espérate Ahí está Bien 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 Por aquí Creo que Las cartitas Son por aquí Puede ser que sean por aquí las cartas No No son las cartas Me temo que no Vale Cuidado con estas Estos son los que me preocupan ¿Vale? Vale Cuidado que estos chocan ¿Serio? No me ha dado Que lo sepáis que no me ha dado Lo peor es que no me ha dado A ver Dámelo todo Quiero que lo pone ahí en la salida Así que vamos hacia arriba Qué rabia chicos Estamos perdiendo mucho Más de esto ¿En serio? Y no me das nada De verdad que me sea útil Útil Yo estoy esperando al tío de las cartas La verdad es que Esta la están haciendo Para que no gane la partida No me dan casi cartas Y todo lo que está saliendo Así súper raro Y te has querido una ventana De cristal Una ventana Arqueada Con vidriera Perfecto Mira Nos faltan solo dos De Anka Profuna De este mundo Vale Conseguimos el corazón extra Al menos Y nos vamos A luchar contra el último A ver si aquí notan Alguna carta De verdad No me han dado ninguna Vale Voy a recuperar esto primero Que se me ha olvidado Ya tenemos para un nuevo nivel Perfecto Y nos piramos Cuidado En serio Cuidado En serio He perdido El corazón Que acabo de ganar Que lo sepáis Que lo sepáis Que acabo de perder El corazón Que me daba Esto Increíble En serio Uuuuh Chicos Me están tocando a morar Bastante Lo digo muy en serio Necesito vidas Bueno Aunque siempre voy con cuatro Pero necesito vidas Cuidado Este es más grande Ricardo ¿Qué le ha pasado? A Ricardo Se ha enfadado Supongo Perfecto Bien Por aquí Y aquí Supongo Vale Cuidado Estos son de los extraños De los que tengo Ahí reventando Yo Y que se van Reventando Solo Perfecto Perfecto Todo esto es oro Y esto no sé Si es el final Ahí chicos Voy a ir un segundo Hacia arriba Abajo también Hay más sitios Aquí Así que esto puede ser De las cartas Bueno Esto es solo Simplemente un infierno Por lo que estoy viendo Vale Cuidado Ahí Vale Cuidado Vamos al último Ahí está Cristales Y aquí me dan Un super hacha Que me baja muchísimo Y lo he congelado Los enemigos Paso de esto La verdad pensaba yo Que iba a ser algo bueno Que iba a ser el tío De las cartas Y no Vale Pues a lo mejor El de las cartas Está aquí abajo Puede ser No Me temo que no Vale Cuidado Vale Ahí este Y este Que se me ha escondido aquí Cuidado Uy Bien Perfecto Bien 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 Yo ya he contado Con quien me van a chocar Pues nada Están tocando me Tan yo Sin tiro de las cartas Que no sé por qué Vale Cuidado Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Pues nos vamos por aquí Y nos toca ya luchar Contra él Y no nos ha tocado Ninguna carta nueva Voy a cagarme en todo Chicos Vale Conseguimos Desbloquearlo Vamos a ver si tenemos suerte Y podemos hacer Que esto no se vaya al traste Vale Estamos muy complicados Muy jodidos No tenemos cuatro corazones Podemos hacer algo Vamos a ver en qué se transforma El calamar Hice criatura insignificante Te voy a demostrar Cuál es tu sitio No lo entiendes Cordero Escucha mis advertencias Y ríndete Tiene pinta de ver Esto se va a complicar Madre mía chicos Se ha convertido en un cangrejo Calamar gigante Ostras tú ¿Y esto? Madre mía chicos Y esto Y esto Y esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? No Encima tengo los calamares Genial 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 ¿Qué te piensas Que es esto Una pandereta? Chicos No Se ha confundido aquí El señor Que creó este juego Se pensó Que esto era Enter to the gun Y que nosotros Podíamos disparar Pero no es así Uy Va a faltar un pelo Con que me choque Me ha dejado Súper atorado ahí Por cierto Vale Cuidado que me envenena Cuidado con la espadita Cuidado con la espadita Chicos Uff Vale Uff Vale Va a dispararme cosas Vale Madre mía chicos Esto Lo estáis viendo ¿Verdad? Decidme por favor Que lo estáis viendo Y que estáis viendo La salvajada ¿Qué es esto? Madre mía ¿En serio? Por genial A ver si se envenenará Chaval Cuidado Uff Y parecía tonto ¿Eh? Y parecía tonto el calamar Vale Vámonos Uff 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 Vale Esa no me la esperaba ¿Vale? Eso hay que admitirlo No me la esperaba Vale Cuidado Más disparos Chicos Si es que se basa esto En disparar ¿Eh? Se basa esto En los disparos Si no es broma Vale Vale Vamos No puede ser Cuidado Cuidado ahí Cuidado No, no, no Matisparos no Por favor Matisparos no Chicos Me voy a llevar esto Que bueno me lleve Me lleve menos esto Vale Vamos Cuidado con esta Uff No No Me iba a tocar Chicos Me iba a tocar Me iba a tocar Pero no he esperado Que me tocara tan cerca Jopé Machos chicos Que no, que no Que no Esto me parece Una poco estafa Vale Vamos Vamos Y encima con la espadita El gili Vale Vamos Casi, casi Lo tenemos No hay que rendirse Ahora Vamos 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 Chicos Dame tu corazón Guapetón Espérate No voy a ser que encima Me maten ahora esto Dame tu corazón Pum El corazón es nuestro Chicos Tadán Rompemos otra de las cadenas De aquel que está en las sombras Creo que era ¿Cómo se llamaba? Tenemos un nuevo cofre Oh He adquirido nueva forma de esto Que eso está muy bien ¿Y qué más? Y algo por aquí a recoger Trofeo de calamar Un trofeo por matar a un calamar Ancla profunda Chicos Casi tenemos todo Nos falta uno De los trofeos de este lugar Qué pena Vale Qué pena Bueno Todo bien Todo correcto Y yo que me piro ahora mismo chicos A mi secta Porque no me lo puedo creer Que hayamos ganado Y la verdad Estaba complicado esto Esquivar Tintan Pero el de la rara Sí que me ha resultado Un poquito más complicado Creo yo Mirad todo lo que nos llevamos 325 enemigos Y a ver que nos dice Aquel que espera Si no me equivoco Y dice Calamar siempre ha sido un cobarde Sus tierras serán Más prospera Ahora que ese patético Yorika No es más que un montón De carne putefacta Pronto será O seré libre Y el mundo Se reará a mi imagen Todos se unirán A la secta Y se inclinarán Ante mí Perfecto Bien Bien Chicos El sufrimiento Se convertirá en triunfo Y las presas En depredadores Depredadores Es que estoy contenta Ha sido bastante más fácil Ya la primera Yo pensaba que no Vámonos A Ricardo Le tengo que dar caña Ricardo A la cárcel A la cárcel Ricardo Has perdido la fe A la cárcel Por tontito Y te reeduco Ya al principio Para que no te pongas Más tontito Y le bajamos A ver Qué es lo que está liando Ricardo aquí Es que no sé Qué ha pasado Chicos Para que estén todos así Vamos a ver Voy a ir aquí Y voy a darle fe a todos Y no es broma Le voy a dar fe Fe para todos Para que estén tranquilos Voy a hacer algún ritual De estos Para que me suba también El nivel Y no es broma Vamos Dame fe hermanos Bien La verdad es que ha resultado Muy buena esta Ah Vale Ritual de la corona Podemos Podemos hacer rituales Y también tenemos Uno nuevo del corazón Dice La primera vez que mueras En una cruzada Se sacrifica una de estos Para resurgitar Y la otra es Recibe un corazón enfermo Al comienzo de cada esta Prefiero este la verdad Me es más útil Que el otro Porque no quiero perder a estos Vamos a ver ahí Pa 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 Perfecto Haz de procurar el poder De nuevo De la corona Comenzaremos con un corazón enfermo Espérate Comenzaremos con un corazón enfermo Vale Los corazones enfermos Dañan a los enemigos Y de la sala Cuando reciben es un golpe Ok Rituales para subir Un poquito el ánimo Chicos El de la fogata Viene muy bien siempre Creo yo que deberíamos hacerlo Vamos a hacer el de la fogata Y vamos subiendo Por favor Pa 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 Perfectísimo Hay gente que quiere subir Bastante de fe La fe está recuperada Más o menos Hay que seguir subiendo Y lo digo en serio Mira quien ha vuelto aquí He vuelto a misión Y he traído algunos regalos He encontrado Lo que me pidió Durante de misión Wow Carne chicos Eh ¿Por qué no vas a dormir? Eh Mandar a directo A No puedo ya mandarla a dormir Mandar a dormir Ahí está Perfecto Bien Eso es lo que quería Vale aquí también Podemos seguir subiendo de nivel Porque tenemos más cositas Tenemos esto que es compostaje Que es claro El fertilizante Pues mira Voy a poner el fertilizante también Vamos a intentar Llevar la cosa de la ganadería O de todo esto Un poquito más allá Le bloqueamos nueva zona Por cierto Que no está mal Y no sé si Algún día podré hacer esto Pero bueno Vamos a recuperar toda esta fe Ahí está Mirad 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 Madre mía Al máximo chicos Voy a hacer let de comer Que la verdad Quiero que lo necesitan bastante Eh Voy a hacer carne Tengo para hacer carne Tienes probabilidad de consacción Bueno Pero mejor así Que todos estén contentos Aunque estén cansados Pan Pan Ahí está Ahí está Mirad 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 Seguro ahí vienen todos corriendo a comer Como locos Mirad Los que felices que están ahora Se han roto un par de camas Voy a tener que empezar a subir Las que Las camas que no se rompen Os acordáis Que esas me interesarían muchísimo Desbloquearlas de nivel Porque si no se rompe Son mucho mejores Vale Cuanto pueda desbloquear Las haré Y no es broma Vale De momento todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Tenemos todo A ver por aquí Que esto era para construir lo otro Vamos a hablar con él Que me dé toda su fe Papapapapam Y una nueva roquita Y quiero Quiero darle Eh Un bailecito Chicos Un bailecito Me encanta Estamos muy fuertes Muy pero que muy fuertes A ver Que más quería yo hacer Quería hacer lo de Lo de Lo de Que podían engranear ellos Pero Ah no Que son 10 tablas Maldita sea Me han estafado Cuidado que alguien se ha hecho caquita Hablemos con ellos Ahí está Mira Este adecto Como ha sido bueno Se merece Un regalo ¿Qué tenemos por aquí? El adecto Tendrá una vida Al doble de larga Pues mira Sí ¿Por qué no? Ahí está Que tengo un doble De vida de larga Vamos a hablar con este de aquí Que no tiene todo su poder también Papapapapam La verdad es que nos estamos hinchando Parece tontería Pero nos estamos hinchando muchísimo Voy a poner aquí esto Y voy a recolectar también cositas Vale Al máximo Al máximo también por aquí No sé si solo pueden tener como máximo 15 o 10 Pero bueno Intentemos que no Perfecto Wow 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 Gracias hombre Estamos súper chetadísimos La verdad es que estamos subiendo muy bien Y aquí Por más de lo mismo Perfecto Más y más Más y más Como dicen por ahí Recolectamos esto Esto también Y mirad chicos Cómo vamos Vamos genial Creo que Vamos avanzando muy bien Y no nos queda nada más que un boss Y el final de los juegos Lógicamente Vale Voy a necesitar hacer más fertilizantes De estos Bueno Por lo que veo Voy a dejarlo por aquí en el día de hoy Creo que ha estado bastante bien Este nivel chicos Así que espero que dejéis Un grandísimo like Que os haya gustado el vídeo de hoy La verdad es que lo he disfrutado bastante Excepto por el bug del principio Que a lo mejor podríamos haber tardado menos Pero es lo que hay Espero que dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima cracks Chao, chao Chau 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 Chau